¿Cómo estás Freddy? Gracias por estar presente como siempre. Y sí, cuatro años más, cuatro años más de esperanza, a partir de convicciones, seguir trabajando. Muy agradecida con la comunidad sancarlina que nos eligió y nos dio la oportunidad para entrar dos, tanto Ariel Rinaudo como yo, para seguir trabajando por, para y con la ciudad de San Carlos. Y como siempre digo, con errores seguramente, pero también aciertos, somos humanos, vamos a seguir trabajando con las mismas convicciones y refortaleciendo, o mejor dicho, fortaleciendo y repensando un montón de cuestiones que sabemos que son necesarias para la comunidad y sin desconocer las realidades y las necesidades que sabemos que interpelan a nuestra ciudad y que sabemos que se puede hacer mucho más. Te han elegido tus compañeros como Presidenta del Bloque Alternativa San Carolina. ¿Cuáles son esos desafíos para el año próximo? Es decir, esto tiene que tener una legislación y hoy no está en San Carlos. ¿O cuáles son esos temas a resolver inmediatamente en el año próximo? Mira, yo creo que, por un lado, como Presidente del Bloque, al igual que fue designada Cecilia por el Partido Justicialista, ambas tenemos esta capacidad interpersonal del diálogo y creo que por eso también fue uno de los criterios que nos eligieron y que eso es lo bueno, Freddy, porque podemos ser el nexo, si bien el Consejo en conjunto debe ser y es el nexo entre la comunidad y el Ejecutivo, creo que con Cecilia, y también me atrevo a hablar por ella, vamos a hacer ese nexo a su vez entre el Consejo y la comunidad y como bien decís vos, en la parte legislativa siempre puede ir variando, Freddy, como todo, la sociedad va cambiando, entonces de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, no solo ahora, porque no solo el 2022, sino que también ahora lo que falta por terminar el 2021, y en adelante siempre tratar de hacer la mejor lectura posible y asertiva de lo que todos ustedes, los sancarlinos, necesitan y tratar de trabajar en eso, creemos sobre todo que haría falta cuestiones más de lo social, para trabajar y regular, como también todavía hay pendiente cuestiones que se están evaluando por la magnitud, por ahí digo, las cuestiones técnicas que tienen, como lo es revisar el código urbano, hay cuestiones de ordenanzas que ya están aprobadas y que fueron derogados algunos artículos, pero seguimos estudiando, son cosas que llevan mucho tiempo, pero no por querer demorarlas, sino porque creemos que amerita una formación profesional que nosotros no tenemos, la mayoría, digamos, dependiendo del tema, no la tenemos, entonces consideramos que es importante acudir a profesionales locales nuestros, y bueno, informarnos y así poder ir mejorando toda la legislación en lo posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que una mezcla de sensaciones y emociones en tan poco tiempo que por ahí que uno se vinculó a política, si bien siempre uno hace política trabajando y colaborando con otras instituciones o aportando o dando por ahí desinteresadamente un tiempo para brindarle soluciones a la comunidad, para ayudarlas a crecer, para ayudarle a un trabajo comunitario para todos para que podamos aportar, bueno, desde ahí empezó ese compromiso y bueno, como te decía, en poco tiempo, hoy ya estamos acá asumiendo la banca con una sorpresa, bueno, de vicepresidente primero que eligieron mis pares de concejales, así que bueno. ¿Esperabas esto o no? ¿Fue sorpresa en verdad? No, no, fue sorpresa en verdad porque uno ya viene preparado para ver cómo se da según las mociones y según las votaciones del cuerpo y bueno, por ahí se entiende, obviamente se entiende que por razones individuales y particulares de Francisco no quería asumir ese compromiso, se entiende porque cada uno, bueno, obviamente tiene además de la función de concejal, tiene sus trabajos personales y su vida también que continúa y por ahí, bueno, es entendible también, así que... Pero bueno, la votación para que lo continúe yo, yo no tengo grama, la parece que es un doble desafío también y bueno, así que estamos preparados ya para lo que se avecina. En esta historia de estar preparados para lo que se avecina, ya la semana próxima hay sesión nuevamente, puede ser que haya sesiones extraordinarias en enero o en febrero, ¿cuáles son esos temas que vos ponés sobre la mesa, es decir, esto tenemos que abordarlo inmediatamente porque yo lo percibí de la gente y quiero plasmarlo? Sí, bueno, con respecto a eso es como más o menos cuando nosotros hacíamos la nota en plena campaña, es decir, no hay un tema específico que urja, según qué barrio en San Carlos tienen distintas necesidades y le urge otro tipo de soluciones inmediatas que nosotros podamos brindarle y ayudar para que junto con el Ejecutivo podamos brindarla y respaldarla. Pero sí o sí, hoy tenemos bastantes proyectos, están relacionados a la parte del crecimiento económico, seguridad, tránsito, son cosas que a la corta ya tenemos que empezar a solucionar, ¿viste? Así que bueno, tenemos cosas redactadas, tenemos que darle forma, obviamente, ideas, pero la parte del tránsito y la seguridad yo creo que hoy es lo más indispensable. Ariel, muchas gracias. No, gracias a ustedes.